En Shuaidomela ya regresó de su patrullaje, siempre listo para enfrentar a las hienas. Atrapa a la matriaca. Es una gran oportunidad para el macho. No le interesa el alimento, lo que quiere es matar. Su lomo está roto. La matriarca no puede sobrevivir al brutal ataque del león macho. La princesa enfrenta una catástrofe en su primer día de caza. Dependía totalmente de su madre y acaba de entrar a un mundo duro donde tendrá que valerse por sí misma. Mientras la princesa la encuentra, la matriarca da sus últimos respiros.